Hola, saludo para todas y todos los participantes en este foro virtual vía WhatsApp sobre salud Pública Inteligencia Artificial. He asumido el reto de hacer algunos comentarios básicamente para introducir tres temas. El primero, tratar de ubicar la inteligencia artificial en el marco de las revoluciones tecnológicas y los cambios del paradigma tecnoproductivo que se han dado en el mundo. En segundo lugar, comentar el impacto del desarrollo científico-técnico de esos avances de las revoluciones industriales sobre la salud y la medicina. Y por último, introducir los usos y limitaciones de la inteligencia artificial en salud pública con especial énfasis en la gran brecha tecnológica. Primero, debemos recordar que en los últimos 300 años se han dado procesos de transformación de la producción de la vida y por supuesto de la salud y la medicina. Esos procesos se conocen con el nombre de revoluciones industriales. La primera revolución industrial que se dio a finales del siglo XVIII, 1770-80, produjo un cambio fundamental de la forma de producir, de la artesanía, de la producción manual y artesanal de los bienes y servicios necesarios para la vida. Se dio un salto por la aparición de la máquina de vapor. En 30 o 40 años se revolucionaron las ciudades, se dio todo el proceso de migración del campo a la ciudad, aparecieron las fábricas como centros fundamentales como centros fundamentales de producción. La energía hidráulica fue el centro de esa revolución. La aparición del ferrocarril, la transformación fundamental que se da en las formas de producir y vivir. Ese proceso que se da básicamente comenzando en Europa va seguido unos decenas de años después, ya para los años de 1800, de una segunda revolución industrial en donde ya comienza la producción en masa, particularmente de automóviles. El hierro es sustituido por el acero, la energía hidráulica es sustituida por el petróleo. Aparece en el teléfono, el automóvil, la radio, la televisión. Aquí hay que hacer un ejercicio. Hace apenas 100 años nosotros no teníamos nada de lo que hoy tenemos. Para un joven hoy es posible o es imposible imaginarse la vida sin un teléfono de esos que llaman inteligente, sin WhatsApp, sin computadora. Pero esas cosas sencillamente no existían. No había internet, no había telefonía. Para la primera revolución industrial no había ni siquiera automóviles y energía eléctrica. Y todos esos procesos modificaron sustancialmente la vida. La tercera revolución industrial, ya adelantado el siglo XX, desde mediados del siglo XX en adelante, estuvo básicamente montada sobre cuatro grandes aportes. La automatización de la vida, la aparición del internet y las tecnologías de información y comunicación, la robótica y la nanotecnología, la creación de nuevos materiales, ya no son el hierro y el acero, sino son el titanio, el banalio, múltiples materiales que... aluminio que transforman las formas de producir. Y ahora estamos en pleno proceso de desarrollo de lo que se llama la cuarta revolución industrial basada en los sistemas físicos cibernéticos, basada en la inteligencia artificial, en el internet de las cosas, la aparición de la nube y la perspectiva es que con este proceso de desarrollo tecnológico va a cambiar radicalmente la forma como vivimos, la forma como producimos. Los expertos dicen que de aquí a 20 años es difícil imaginarse la forma como la vida, la salud y la medicina se van a ver transformadas. Algunos de ustedes tendrán oportunidad de ver esa realidad. Pero el centro de mi intervención es señalar que existe una gran brecha tecnológica. Nosotros apenas estamos medianamente introduciendo los componentes de la tercera revolución industrial. En Venezuela ha habido algunos intentos, en algunos casos frustrados, de introducir los avances que la tercera revolución industrial trajo en salud. Pero lo vamos a ver más adelante, no ha sido realmente exitosa. La propuesta solo hay que pensar en el estado de los centros de tratamiento de alto nivel oncológico o de los centros de alta tecnología o de los almacenes robotizados para entender que ni la automatización, ni la robótica, ni la nanotecnología que caracterizaron la tercera revolución industrial están presentes, por lo menos para la gran mayoría de la población. Pero sigamos. Como decía, este increíble desarrollo tecnológico no produce bienestar colectivo, ya que está al servicio del lucro y existe una gran brecha tecnológica. Este proceso de desarrollo tecnológico ha generado un cambio sustancial de la vida y el trabajo. Y transformó también las formas de abordar los problemas de salud, enfermedad. La tecnología pudiera ser un instrumento maravilloso si está al servicio de la paz, la inclusión y la justicia social, pero es terrible cuando está al servicio de la guerra, de la exclusión y de la concentración del capital, como sucede en la actualidad. Veamos. Hubo en primer lugar una transformación radical de la medicina, de la clínica médica con tecnologías de baja complejidad a una medicina de altísima densidad tecnológica con imaginología, robótica, biotecnología. Hay que recordar que las tecnologías no son solo equipo, sino que también son políticas, son saberes, es forma de organizar el trabajo. Y esta tercera revolución industrial trajo algunos beneficios ciertamente para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, pero hay que resaltar que produjo una marcada deshumanización y mercantilización de las prácticas de las ciencias de la salud. La revolución científico-técnica transformó la enseñanza de una enseñanza basada en la práctica clínica, se pasó a una enseñanza basada en la tecnomedicina, pero no cambió. Fue la enseñanza fragmentada, centrada en la enfermedad y con predominio de una concepción del ejercicio liberal de las profesiones en el marco de una concepción de buena parte de las profesiones, incluida la salud, como una profesión liberal, como la mercancía que se compra y que se vende alrededor de la atención médica. Entonces hay una primera conclusión que es que tenemos un modelo de formación tecnocrático muy deshumanizado y marcado por las lógicas del mercado. También se transformó la salud pública y su enseñanza de una salud pública dirigida al bienestar colectivo, se pasó a una salud pública funcional al mercado y al capital. Esa salud pública funcional al mercado y al capital creó las bases para la privatización de los sistemas de salud, la separación de funciones, el aseguramiento, las asociaciones públicos privadas, en educación se introdujeron las competencias como centro de la enseñanza. Y ese cambio produjo un sustancial, una sustancial modificación de la salud. La salud entró en los circuitos de producción y acumulación de capital y la salud se hizo un espacio privilegiado para el mercado. El complejo médico industrial financiero aparece como fundamental de las políticas de salud. Esta lámina lo que presenta son las tasas de ganancia de las mayores industrias del mundo, demostrando que la industria farmacéutica y la industria tecnomédica de producción de equipo y tecnología son de las que mayor ganancia producen en el mundo. Esto todo generado por la introducción de los avances de la tercera revolución industrial. Ahora entrando al tema de la inteligencia artificial y la salud y la salud pública en particular, aquí tengo dos textos que para el que quiera profundizar se los podemos hacer llegar, se los voy a entregar a los organizadores del chat, uno de la OPS sobre la inteligencia artificial en la salud pública y uno del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la inteligencia artificial en el sector salud. Por supuesto, buena parte de los temas que plantean esos libros, nosotros estamos muy lejos de llegar a ellos. La UNESCO definió la inteligencia artificial como el diseño y la utilización de máquinas capaces de imitar funciones de la inteligencia humana. Funciones como el aprendizaje, la percepción, el razonamiento, la solución de problemas, la interacción lingüística, el hablar e incluso algunos trabajos creativos. Bueno, la inteligencia artificial dice en esos textos que puede utilizarse en salud pública y en sistemas de salud y que puede utilizarse en salud individual y en desarrollo de tecnología médica. Pero que independientemente de ello, hay un conjunto de principios rectores que deben regir la utilización de la inteligencia artificial. Hay un conjunto de consideraciones técnicas y éticas. Primero debe estar centrada en las personas y debe respetar sus derechos. Debe fundamentarse en los principios éticos de dignidad, beneficencia, autonomía, justicia. Debe garantizarse transparencia y protección de los datos. Garantizar la privacidad, la confidencialidad y la seguridad en el uso de la información. Debe darse con integridad científica, ciñéndose a prácticas confiables, reproducibles, que sean justas y honestas. Debe ser no discriminatoria y debe siempre ser controlada por seres humanos. Pero cuidado, yo lo que quiero en estos momentos es producir un alerta. La brecha tecnológica es demasiado grande. Los países de la periferia capitalista y densos sectores de la población no tienen acceso a esas tecnologías. ¿Cómo vamos a hablar de inteligencia artificial en un país que más de la mitad de la población no tiene acceso permanente a Internet? Ni siquiera tiene acceso permanente a agua potable. ¿Cómo vamos a hablar de inteligencia artificial en centros y establecimientos de salud? Que ni siquiera tienen los avances de una cirugía medianamente avanzada. No hablemos de la robótica y la laparoscópica. Entonces, en Venezuela, la crítica situación del sistema de salud nos permite decir que no hemos entrado en la revolución industrial. Apenas se han introducido con timidez y muchas frustraciones los avances de la tercera, tales como la automatización y la robótica. Y ejemplo de ello son los almacenes robotizados que nos vendieron los chinos a principios de este siglo y que ninguno funcionó. Y están funcionando como almacenes sin la robotización o los centros de alta tecnología que tratamos de introducir la imaginología. Y en muy poco funcionan los centros de terapia oncológica con aceleradores lineales que se compraron, pero que nunca llegaron realmente a funcionar. La realidad, ustedes la conocen. No estoy descubriendo algo inusitado. No, no, no. Todos nosotros sabemos cuál es la realidad de la situación de salud en Venezuela. Y en el mundo, esto es lo que dice Amartya Sen sobre los procesos tecnológicos. Él dice los procesos tecnológicos del planeta son excepcionales. Sin embargo, las cifras sobre la gente son inquietantes. El planeta podría alimentar el doble de su población. Sin embargo, millones de personas padecen de hambre. Tener un inodoro es básico para la existencia. Más de la mitad de la población carece de ello. Y todo eso en el medio del siglo de la clonación, de las computadoras, de las maravillas tecnológicas de la tercera revolución industrial. Bueno, y ahora estamos en la cuarta revolución industrial. Que no ha llegado que hablar de inteligencia artificial hoy es una pretensión que rebasa la realidad de nuestro sistema de salud. Pero, bueno, yo concluyo señalando que en cualquier momento y ante cualquier perspectiva, lo fundamental es asumir una clara posición al lado de la salud como derecho humano y social fundamental. No es una inteligencia artificial o una robótica o una imaginología para el mercado y para prescribírsela a los pacientes públicos para que se la hagan en el sector privado. Desde la universidad y desde los centros de investigación debemos producir conocimientos y profesionales y técnicos para la inclusión. Debemos hacer investigación y docencia con pertinencia y responsabilidad social, no centrados exclusivamente en la enfermedad y en las especializaciones clínicas. Y debemos, por supuesto, fortalecer una visión de la inteligencia artificial que permita generar políticas y sistemas de salud públicos y universales como parte de la lucha por democratizar la sociedad. En ese sentido, la inteligencia artificial pudiera ser un instrumento fundamental para universalizar el derecho a la salud. Estas son solo reflexiones. Yo entiendo que ustedes esperaban probablemente otro tipo de comentario, pero difícil hablar de inteligencia artificial en un país en el cual ni siquiera los avances de la automatización y de la robótica han llegado. Piénsenlo, reflexionen y vamos a discutir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!